También quería agradecerle a ustedes por la invitación a Maridale, que es solo un día, y anunciarles para la gran entrada que en Bogotá tenemos un evento que se llama Mestizaje, que se conjunta con Maridale. Buena cosa. Entonces, un mestizaje que es para poner toda la comida colombiana de lo mejor que tenemos en cada zona, y lo vamos a poner en una pérdida. Es el 3 y 4 de junio del año grande en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Allá los esperamos a todos y estaré gustándoles el mensaje de este nuevo evento. Muchas gracias por la invitación y los mejores deseos para...